¡Eh, amigos! Cerrad las ventanillas. Mika y yo nos hemos quedado sin gasolina. Lo siento, no podemos ayudarle. Mueva el coche. No se acerque más. Mirad. Está infectada. Ahí fuera, morirán. Todo el mundo muere. Las reglas son simples. Número uno, por encima de todo, evitar las zonas pobladas. ¿A dónde nos llevas? A un lugar seguro. Es un viejo motel. Lleva años abandonado. Regla número dos, si entráis en contacto con otra gente, pensad que está infectada. ¡No os mováis! Regla número tres. El virus puede sobrevivir sobre una superficie hasta 24 horas. No toquéis jamás nada que no esté desinfectado. ¡Te pondrás bien! Y la última regla. ¿Qué te ha pasado? Nada. Coge tus cosas, sal del coche. Y no mires atrás. ¡Pero ya no me hagas esto! Por favor, no me dejes aquí. Has violado las reglas. Debes morir. Si las sigues, tal vez vivirás. ¿Brian? No soy Brian. ¡Les has matado! ¡A quién tenía que hacerlo! ¡Quisieras ser tú, Dani! ¡Brian! ¡Alto! ¡Quítenme las manos encima! ¡Vamos, vamos! No estamos infectados. Está infectado. No quiero acabar como él. ¿Qué pasa? ¡Brian, no! ¡No! ¡Bien! 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 Gracias.